Hemos recibido una nota del director Pancracio Canepa, en donde solicita un espacio locativo, en este caso específicamente el Ateneo, por la problemática que tienen de la alta demanda de estudiantes, en donde no tienen lugares en la propia universidad, en la regional norte, para albergar a la cantidad de estudiantes que tienen matriculados. Entonces le pide a la Intendencia la posibilidad del uso del Ateneo para poder impartir algunas clases, como ya se están haciendo en otros locales, que no son de la Intendencia, pero son de otras entidades, organizaciones particulares, en donde la universidad dispone de aulas para poder dar clases. Bueno, en este caso, la solicitud fue sobre poder realizar algunas clases, sobre todo aquellas en donde es necesaria una exposición en el Ateneo. Sin duda de que la Intendencia tiene una predisposición importantísima en lo que tiene que ver con facilitar a la universidad, en este caso a la República, pero sobre todo con esa mirada en la ciudad universitaria, Salto Ciudad Universitaria. En ese sentido hemos dado muestras también, no solamente en este caso, con esta predisposición que hay a la utilización del Ateneo, sino con el boleto gratuito a estudiantes, los abonos a estudiantes, no solamente a estudiantes dentro de la ciudad, sino por fuera del departamento también. La Intendencia se hace cargo en algunos casos de alguna subvención de líneas de lo que es el transporte de estudiantes. Y en esa mirada, bueno, también colaboramos con las empresas de transporte privado. Como el caso, por ejemplo, bueno, mencionado últimamente, digo que en realidad no es tan así, ¿no? Digo, la Intendencia construyó garitas en la zona de Aguasalto hace un año más o menos, a pedido, a pedido de los pobladores, de los vecinos del lugar, a los efectos de que los estudiantes que viajaban a la ciudad de Salto a estudiar con línea privada de Únibu, que es subvencionada por la Intendencia, no tuvieran que mojarse, que tuvieran un resguardo. Eso fue el tema de la garita, pero fue hace más de un año. Y eso muestra, digo, de la visión que tiene la Intendencia, que al no haber línea de ómnibus municipal en esa zona, y la línea le hace un privado, igual la Intendencia facilitó para que la población que vive allí no tenga que estar esperando bajo el rayo del suelo, bajo la lluvia, sin ningún resguardo. Y esas garitas se hicieron el año pasado.